¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca Online. Hoy vamos a ver un cortometraje de un país que no existe más, Yugoslavia. Su realizador es un hombre cuyo apellido es impronunciable para nosotros, pero realmente hay que decir que está muy, muy bien hecho. El corto trata sobre una atleta adolescente, 18 años, que en 1966 había sido la mujer más rápida del mundo, como dice el corto, campeona olímpica en los 800 metros. Y el corto se concentra en su esfuerzo para vencer su propio récord y en lo que le cuesta a un atleta como ella esos seis pasos que necesita para lograr el récord mundial. Por eso ese es el título del corto, seis pasos para el récord mundial. Que es un tema completamente vigente porque hoy pasa lo mismo con cualquier atleta, son máquinas de correr, son máquinas de hacer lo que sea que hacen, y parte del trabajo minucioso, físico, que deben hacer todos los días, consiste en superaciones que ya son de microsegundos, décimas, nada, pero que les permite llegar un poquito más lejos. Acaba entonces este magnífico corto serbio, seis pasos para el récord mundial. Gracias. 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 Budapest, 4 de septiembre de 1966. Campeonato de Europa. La joven desconocida de Chupria avanza por la pista mundial. Conquista la medalla de oro y experimenta la alegría del triunfo. Su nombre es ahora conocido en Moscú, San Francisco, París, Tokio. En Chupria, Vera sigue corriendo una hora por día y ejercitándose. Luego corre a la escuela a ese miedo de la clase de matemáticas. Todos los días corre 15 kilómetros. Ante Vera se levantan dos grandes objetivos, la olimpiada y el récord mundial. Hasta conquistar el récord mundial le faltan todavía un segundo y siete décimas. Un segundo y siete décimas honesto. En la pista son seis pasos solamente. En 800 metros solo esto más rápido. Pero ¿cuántos miles de kilómetros debe aún correr a causa de estos seis pasos? No. 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 ¡Gracias! 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 Así durante semanas y meses. Cada mes esta muchacha corre 450 kilómetros. ¿Bastará este último esfuerzo para vencer esta diferencia de seis pasos? Cuando llegue el momento decisivo, ¿será todo esto suficiente? ¿Podrá ella, justamente en este día y a esta hora, sobrepasarse a sí misma y correr más velozmente que nunca en su vida? ¡Gracias!